Hola, bienvenidos a tu canal, Contenido Viral. Triste noticia. El actor Jerry Stiller murió este lunes, a los 92 años. El veterano actor estadounidense Jerry Stiller, que se hizo famoso en Broadway y luego en la mundialmente conocida serie televisiva Seinfeld, murió de causas naturales a los 92 años, dijo este lunes su hijo Vince Stiller. Stiller y su esposa Anne Meara comenzaron a escribir y protagonizar rutinas y actos de comedia tanto en escenarios como para la televisión en los años 1960. Luego, él hizo de Frank, el padre cascarrabias de George Costanza. En la reconocida serie Seinfeld, fue un papel por el que ganó el premio de aparición más graciosa masculina como actor invitado en una serie de televisión en los American Comedy Awards en 1989. Lamento informar que mi padre, Jerry Stiller, murió de causas naturales, escribió su hijo en un tuit. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante, para nosotros, déjanos saber qué piensas en los comentarios, gracias por darle me gusta y compartir en sus redes sociales. Gracias. 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 Gracias por ver el video.